Así, pero así se canta a la madre que adoramos, a la gloria que aspiramos y al amor de una mujer Poniendo el alma en la voz, sin la voz no se quede, el chanudo en la garganta Porque así, así se canta con la emoción de Gardel Sí amigos, como dice Enrique Campos, así, así se canta con la emoción de Gardel Las voces del tango en vivo Y hoy amigos volvemos a escuchar al amigo Julio Sosa Esta vez en un reportaje que le hicieron en Radio Mitre en el año 1963 Donde se refiere al tango y a los cantores Virtiendo opiniones que compartimos El anterior reportaje del año 58 Emitido en la audición anterior Número 42 De las voces del tango Lo podés escuchar en nuestro grupo tanguero en Facebook Buenos Aires del 40 Y ahora, escuchá al amigo Julio Sosa www.radionitre.com.ar Una dirección virtual Un mundo real Un siglo lleno de historias De escenas inolvidables Año 1963 Reportaje a Julio Sosa Amigos oyentes, como habíamos prometido el jueves anterior Hoy nos acompaña Julio Sosa Amigo de esta simpática audición, amigo González Buenos días, y no le voy a perder nunca el madrugón que me hizo pegar Bueno, usted dirá González Su reparto y usted tiene infinidad de canciones de Gardel Sí Sobre todo en su primer longplay como solista Hay gente, sobre todo de la vieja ola Que tiene la costumbre de decir Hugo, esto lo cantó Gardel como Gardel nadie Bueno, hay que reconocer una cosa, ¿no? En mi opinión personal, que desde luego no creo que sea la exacta Pero tengo derecho a opinar como hombre de pueblo Antes de cantor soy una persona que creo poseer sentido musical y gusto en el sentido Creo que, si bien es una verdad grande como una casa Que Gardel fue un cantante excepcional Que Gardel fue un hombre como Salvando distancias by Sugar Robinson en el boxeo Un hombre por siglos nace en el universo No debemos dejar de reconocer que a Gardel lo salvó la muerte Porque fue inteligente y oportuno para morir Porque si no asistiríamos hoy a una declinación inevitable Que los años no perdonan Y se nombraría a Carlos Gardel con la misma desaprehensión Y la misma irrespetuosidad con que se nombra a Joel Luis Si Joel Luis no hubiera vuelto al ring para ganarse la vida Haciendo el papelón de un catcher Hoy sería una estrella como el Dempsey O como en otros órdenes son figuras que sublimizó la muerte O el retiro a tiempo Pero, yo creo que el gran público debe condenar A los cantores que interpretan el repertorio de Gardel Cuando tratan de acercarse a Gardel Cuando tratan de usurpar una personalidad que no hace sino perjudicarlo Porque un tipo que imita a Gardel Hace que nombren a Gardel Por eso creo que es tan importante como las condiciones de un cantante De un artista de cualquier género La personalidad Imponer un estilo No parecerse a nadie Y esto fue todo por hoy La próxima Mucho mejor Así ustedes se sienten Compartiendo con nosotros En Buenos Aires del 40 Las voces Del tango Porque Como dice Enrique Campos Así Así se canta Poniendo el alma En la voz Sin la voz Un no sé qué Echando en la garganta Porque así Así se canta Con la emoción De Gardel 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 Gracias.